Entendiendo que la simulación es la reproducción de un hecho de la realidad Se puede simular con diferentes herramientas Una de esas herramientas son los simuladores que ustedes aprecian acá Pero hay muchas otras herramientas como juegos didácticos, como software Como escenarios teóricos Hay una gran variedad de herramientas que se pueden utilizar en la formación del personal Los simuladores en el área médica los clasificamos básicamente en dos tipos de simuladores Llamamos simuladores estáticos, aquellos en donde se adquiere la destreza y debilidad Pero el simulador como tal no arroja una información adicional Le permite a uno hacer procedimientos de adquisición de destreza y debilidad O sea, empezar por acá Igualmente se puede movilizar Se pueden hacer algunos procedimientos de menor complejidad que en el otro En cambio la simulación dinámica está hecha con equipos computarizados Que tienen un software articulado con el simulador y tienen programada una enfermedad o una patología En ese caso es el simulador el que le va informando al estudiante si el procedimiento que está ejecutando Está bien realizado o no está bien realizado y por lo tanto debe modificar su actuar Los simuladores dinámicos combinan diferentes herramientas tecnológicas Tienen componentes neumáticos como se ve acá Que van a simular el movimiento de los pulmones Combina elementos electrónicos que son los que transmiten la información al equipo Combina componentes mecánicos que son los que permiten el movimiento La simulación está incorporada a todo el proceso de formación médica Los estudiantes de medicina por lo tanto vienen al centro de simulación desde el primer semestre Está el docente, nos hace una introducción Y ya nosotros, él nos empieza digamos como a indagar Toda la parte teórica para saber qué conceptos tenemos, qué hay que aclarar Y luego ya pasamos a la parte práctica Empezamos a utilizar los muñecos y nos empiezan a decir cómo es Y cada semestre van incorporando nuevas herramientas y nuevos talleres y cursos de entrenamiento Dependiendo del área, dependiendo del tema que ven en ese semestre De esta forma están estrechamente ligados a la simulación como herramienta didáctica Ya de ahí salimos y las próximas semanas hacemos toda la parte práctica en los hospitales Desde la parte médica podemos encontrar un apoyo Desde la parte docencia y de la parte de los pacientes simulados muy buena No reemplaza el paciente Solo le ayuda a ese estudiante a estar más seguro A ser más hábil antes de abordar el contacto con el paciente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!